Hola familia, muy buenas tardes. Quiero hacer este short rapidito porque sé que muchos están preocupados. Me encuentro bien, bien de salud. Hasta ahora los dolores me dan solamente en la madrugada. Y bueno, lo estoy más que menos controlando. Esperemos que no siga dando dolor. Estoy haciendo, bueno, bastante reposo dentro de lo que cabe, salvo que en algún momento tenga que salir para resolver cuestiones que tienen que ser conmigo propiamente. Bueno, estoy aquí arriba. Quiero mostrarles la vista desde la parte superior de mi casa. Estoy probando ahora mismo, bueno, la señal de internet aquí arriba. Y próximamente va a haber sorpresas con respecto a esto. Quiero mostrarles la vista. Este es mi barrio y la parte superior de mi casa. Por allá la casa de mi papá. Pues nada familia, gracias a ustedes. Gracias por su preocupación. Gracias por los mensajes de apoyo. Que han querido saber cómo estamos. Estamos bien, estamos bien. Diana le envía saludos. Y bueno, nos vemos muy pronto. Si Dios quiere, nos vamos a ver pronto. Objeto invita. Som. Marcel pinica. Ser. Se acuación. Son. 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 Son.